Esto se generó la tarde del miércoles en el sector de Barrio Cooperativa en San Isidro del General, frente al Hotel Peceta Country Club. Las alcantarillas en el lugar no tuvieron la capacidad para la cantidad de agua que cayó. Esto generó molestia en el negocio debido a que tuvieron pérdidas por el ingreso de agua hasta en las habitaciones. Y es que esta no es la primera vez que esto sucede. Queremos hacer un llamado a la Municipalidad de Pérez de León para que nos colabore con el tema de este alcantarillado dado que ya es la segunda vez que hemos tenido un suceso que por lluvias, que en algunos casos han sido muy fuertes, en otros casos han sido un poco más alargadas en los minutos que llega y el caudal que reciben no logran causar las aguas que le corresponden y sobrepasa la carretera e ingresa a las instalaciones del hotel y lamentablemente inunda las habitaciones que contemplamos cerca del restaurante que está cerca de la entrada. Entonces, hemos hecho reiteradas solicitudes. Ya había WhatsApp y conversaciones que hemos tenido con personeros que han venido acá dado que a principios del mes de agosto tuvimos un primer acontecimiento. Piden que se analicen los diámetros de las alcantarillas para ver si se pueden colocar unas de mayor tamaño. El colaborador precisó que se comunicaron con la municipalidad, donde les indicaron que buscarían una solución al problema. Les decíamos propiamente que sin ser nosotros ingenieros, veíamos que el nivel de ingreso de las aguas a la alcantarilla era mínimo con relación a lo que la cuesta que viene de Barrio Cooperativa pueden causar y también las aguas que logra captar el Colegio Calderón en su parte trasera para poder tener esa caudal y poder canalizarlo hacia el alcantarillado. No discrepo en el tema de que las alcantarillas pueden estar limpias y de todo, pero el ducto sí es demasiado pequeño para poder contar con el flujo de agua correspondiente y evitar estos acontecimientos que nos perjudican a nosotros. Y en este caso, casi que de una vez por mes aproximadamente estamos suscitando. Sobre este tema, el vicealcalde y coordinador del proceso de gestión vial, Emanuel Ceciliano, explicó que se está haciendo una evaluación para determinar cuál es el problema en la zona, si es el diámetro de la alcantarilla o se deba a alguna otra situación, por lo que se estaría abriendo la calle para analizar. Días atrás nosotros hicimos una sustitución de un alcantarillado que va del sector del colegio hacia el hotel, pues se hizo toda la sustitución, todo quedó en las condiciones adecuadas. El día de ayer se presenta esta situación, verdad, de las inundaciones, entonces pues ya en el momento que bajan las aguas procedemos a hacer la inspección, el alcantarillado que cambiamos está trabajando de forma perfecta, sin embargo la situación que estamos analizando es que existen unas alcantarillas pues que van hacia el hotel, que están obstruidas, entonces estamos coordinando en este momento equipo para poder ir y hacer la sustitución de esas alcantarillas, esperando que sean solamente las que están en el derecho de vida de la carretera, verdad, ya si hubiese algo adicional dentro de las instalaciones del hotel pues más bien habría que hablar con ellos, entiendo que el gerente del hotel está en completa anuencia, verdad, que nos sentemos a conversar a ver cuál podría ser una posible solución para el problema que se está presentando. El funcionario indicó que se esperan reunir con representantes del hotel para ver la situación también que podría estarse ya presentando en las instalaciones privadas. Vamos a ver si lo amerita, porque el asunto es, primero hay que agarrar y abrir para ver qué condiciones se encuentran, porque por ejemplo, si yo meto un diámetro más grande y el hotel tiene uno pequeño, pues más bien habría que hacer esa coordinación con ellos a ver si ellos están en las mismas condiciones, porque si no eso más bien lo que produciría es un efecto de embudo y seguiría sucediendo la misma situación, entonces si, por ejemplo, si el hotel tiene alcantarilla de 60, lo ideal es que nosotros pongamos de 60 y si se va a hacer algún cambio, pues que también ese cambio se haga, pero todo eso es parte de una planificación y lo primero que hay que hacer es abrir para ver qué condiciones son las que se encuentran realmente. Se espera pronto tener una solución ante este problema.